Tú decides quién se lleva el carro, cero millas en la gran final, será Christopher Romero. O será Mitch Pike, entra ahora y vota en TelemundoPR.com. Bueno, en sus capítulos finales se revelan más secretos sobre la verdadera identidad de Barashly. Esta noche, en tu novela de las 8, mira esto. Y llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Roomsugó. Óyeme, en Roomsugó siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta julio del 2026 en compra con tu tarjeta Roomsugó. Estamos recibiendo marcas y mercancía nueva todas las semanas. Así que ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas para amular tu hogar. Para más detalles visita nuestras redes sociales Roomsugó Puerto Rico en Facebook y Roomsugó PR en Instagram. Visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomzugó.pr. ¿Tú sabes cuánto tengo aquí en la puerta, Nelson? ¿Tú sabes cuántos chavos tengo hoy? Subió esto a $400 dólares, $400. Jesús, vaya el micrófono, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visitas, Jesús? De Atillo. De Atillo. Oye, Jesús, yo tengo 20 llaves. Hay una de ellas que obviamente abre la puerta y hoy ya el premio subió a $400. Que son buenísimos para llevarse los patillos, ¿verdad que sí? Son buenos, sí. Jesús, de las 1 a las 20. ¿Dónde usted cree? Ay, Jesús, ¿dónde usted cree? ¿Dónde usted cree que producción puso la llave, Jesús? ¿Qué número, Jesús? La 10. La 10. La 10. Dale, Chú, coge la 10 ahí, vente, Chú. Ahí está, viene. Ay, 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 será. Ahí está, Jesús. Yo creo que es esa. 400, es Runs to Go. ¿Será esa, J.D.? ¿Tú crees? Oh, oh. ¡No! Mira, Jesús, ven acá. ¿Quiere otra llave? ¿Quiere otra llave? ¿Sí? Hay que bailar, vente, papi. Ok. Jesús, mira, Chú. ¿De aquí y para allá? Sí, de aquí y para allá. Ah, bueno. ¡Suéltalo! El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sí, de aquí y para allá. Sí, de aquí y para allá. Sí, de aquí y para allá. Con flow, con flow, sí. Sí, de aquí y para allá, Jesús. Chú, ¿cuál es? ¿Qué número? Dímelo, Chú. La cuatro. Dale con la cuatro, vente, Chuito. Vámonos. Vámonos, ahí está. ¿Será, Pepe? ¿Será? ¿Tú crees, J.D.? Y... Puede ser. Ojo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Gracias, Jesús. Próximo participante, venga para acá, Justo. 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 Justo, ¿de dónde usted viene? De San Juan. De San Juan. ¿A qué se dedica usted? Yo soy fashion stylist. Yo he visto gente. Ah, usted es fashionista. Sí. Ajá, perfecto. Muy bien. Oye, Justo. Yo te puedo vestir, te puedo ayudar. ¿De verdad? Sí. Ese es bueno, me gusta. Hablamos ahora, Justo. Mira, Justo, de la uno a la veinte, ¿cuál es la llave que abre la puerta por 400 dólares, Justo? 16. Dale con la 16, Justo, venga. Dale, Justo. La 16, vámonos, Justo. Vamos, son 400. Ahí, Justo. Ahí, Justo. ¡No! Justo, ¿quiere otra? Claro. Pues, Justo, vente, vamos. Vamos a dar una bailadita. ¿Sabe cómo es, verdad? Ok, suéltalo, maestro. Ahí está, Justo. Ahí está, Justo. ¡Oye! ¡Qué bonito! Déjalo ahí, que Justo está muy sexy. Ok, Justo. Dame el número, va. 12. 12. Dale con el 12, Justo. Ahí viene, Justo. Vamos a ver. 400 en juego. ¡Russo, go! Se va, J.D. ¡Ay, Justo! ¡Ay, Justo! Gracias, Justo. Próximo participante, venga para acá. Keiliani, ¿está bien? De la clase de grado, anda. Keiliani, ¿cuál es el número? La 9. Dale con la 9, dale con la 9, viene. Ahora sí. Keiliani, vamos a ver. Ahora sí. Keiliani, ¿quiere otra llave? ¿Sí? Tú sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Tus compañeros a este van a apoyar. ¡Suéltalo, Keiliani! El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí pa' allá. ¡Ahí está, Keiliani! ¡Eh, échale, Keiliani! ¡Eh, échale, Keiliani! ¡Stop! Keiliani, 400 dólares. Vale, ¿cuál es el número? La 13. La 13. Esa es, el confete está ready. Esa es. ¡No! Gracias, Keiliani, pasa por ahí. Luis. Saludos. Luis, tienes fanaticada. Estamos aquí, estamos allí. ¿Viene con la clase de la duanda? Correcto, clase de Luquian 2022. Muy bien, ¿usted es padre, maestro? Padre. Padre. Eso sí. Luis, ¿cuál es el número? La 17. Dale con la 17, venga para acá, Luis. Ahí viene, papá. Ahora sí. Ahora es. Ahora es. ¡Oh, oh! ¡Esa es! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no! ¿Cómo se llama su nene o su nena? ¿Cómo se llama su nene o su nena? Liangeli. ¿Liangeli? ¿Dónde está? La nena. Papá para bailar, ¿está bien? Estamos aquí ya. Ahí está, está, está ahí, está, está, está fuego. Ok. Luis, suéltalo. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, dum. Sigui, digui, dum. ¡Eso! ¡Au! Luis, dame el número. Con salud y todo. Dímelo el número, Luis. La 7. La 7, dale. Dale, por favor. Dale, ábrelo, Luis. La 7. Ahora sí. Oh, oh. ¿Sabes? Se van los 400. ¡No! Gracias, Luis. Próximo participante. Julio. Julio. Julio, ¿de qué pueblo viene? Bayamón. ¿Ah? Bayamón. Bayamón. Con la clase de graduandos también. Clase de graduandos. Julio, ¿qué número? 18. Dale con la 18. Viene Julio, ábrelo, llévatelo. Para Bayamón. Viene, vamos arriba. Ay, Julio. Vamos, Julio. ¡No! Julio, ¿quieres otra? Venga conmigo. Dale, dale. Él le dice, dale, dale. Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, dum. Sigui, digui, dum. ¡Oye! ¡Eh! Sigui, digui, dum. Sigui, digui, dum. ¡Qué swing! Oye. Dame la 2. Dime, bailarín. ¿Qué número? ¿Qué número, Julio? Dale. ¿Qué dice el público? Dímelo, Julio. Dame la 2. La 2. Dale con la 2. Viene, Julio. No le hizo a casa a nadie el público. Dale con la 2. Esa es. Ay, Dios mío. Esa es. Ay, Dios mío. ¡No! Gracias, Julio. Ustedes saben cuál era, Estefany. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Era la 3! ¡Mira, falla ahí al lado! Estaba sola. Mírala ahí, sola. ¡Ay! Abre libana. Era la 3. Dijeron la 2, la 4. Significa que el miércoles hay 600. Mira. Sí, mírala ahí. ¡Abre libana! Era la 3, mis amigos. Yo voy a una pausa, pero necesito que todo el mundo entre a la misma telemundopr.com y vote por su cantante favorito, que en breve le digo quién ganó la final. ¡Vengo ya! Sigue votando que se ve secando a cero millas. ¡Ya regresamos! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Telemundopr.com!